Oye José, tu sabes lo de Catalina Catalina la de Pedro No te he dicho Catalina la de Pedro Lo que quiero decirte es que se casó Que se casó con Pedro Bueno pues tu que estas mas enterado que yo Cuéntame algo ¿Quién? Yo Yo no Yo no se nada Yo llegue ahora mismo Si algo paso Yo no estaba ahí Que si lo he hecho Que si lo dijeron Que si alguien lo vio Que si lo cogieron Que si que se yo Yo no se nada Yo llegue ahora mismo Si algo paso Yo no estaba ahí Ya regado la proclama Mañana se va a casar Catalina la de Pedro Catalina la de Pedro Catalina la de Pedro ¿Quién? ¿Quién? No se nada? No se nada Yo llegue ahora mismo Si algo paso Yo no estaba ahí Se casó ayer Se casó ayer Catalina Y por lo que he visto yo Amaneció Que si lo cogieron Que si lo cogieron Que si lo cogieron Que si que se yo Yo no se nada Yo llegue ahora mismo Si algo paso Yo no estaba ahí No se nada No se nada No se nada Gracias por ver el video.